Que él es la persona que por ser conocido lo que hace es intentar ofrecer una buena calidad del producto que se vende. Entonces desde primera hora se estaba investigando a esta persona porque ella evidentemente es una persona conocida que sabía que en el mundo que se mueve de la farándula y profesionalmente del espectáculo, esta persona lo que hace de primera hora es servir o proveer a sus amigos cuando él lo que alega es que le gusta la fiesta y que es por un consumo propio, evidentemente pues entiendo que es una estrategia que es lícito, pero bueno en principio ya lo han cogido dos veces.